Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben a Sarita Sosa por vender primera exclusiva sobre José José. Después de más de dos meses de la muerte de José José, la polémica continúa con su hija menor, Sarita Sosa, quien ha sido señalada por varios medios de comunicación y por el público de aprovechar el fallecimiento del príncipe de la canción para obtener ganancias. El día de ayer, en el programa matutino Venga la Alegría, la periodista Flor Rubio dio a conocer una publicación sobre una entrevista que Sarita Sosa concedió a la revista Hola. En dicho matutino, la periodista expresó, Muchas semanas esperamos esta situación. Sara Sosa ya dio una entrevista exclusiva a la revista Hola, justamente después de esto que ha ocurrido tras la muerte de su padre. La comunicadora comentó que dicha entrevista fue a conveniencia de Sarita, para que se muestre la parte positiva de ella, de su madre y de su esposo. Al parecer, la hija menor de José José no habló de ninguno de los señalamientos que sus hermanos han hecho en su contra y solo le deseó lo mejor a cada uno. Asimismo, Sarita Sosa aseguró que su padre pasó el último año de su vida bien, pues descansó y estuvo al lado del amor de su vida, la madre de Sarita Sosa, de quien nunca se separó y respetó sus votos matrimoniales. Sin embargo, los conductores dijeron que esto era una mentira, ya que estaban separados tres años antes de la muerte del cantante. En la publicación, Sarita afirmó que la última voluntad de su padre fue que ella hiciera una carrera musical. Sobre toda la controversia de dónde estaba el cuerpo de El Príncipe de la Canción, horas después de su muerte, comentó que sus hermanos mayores siempre supieron su paradero y que esa información se puede corroborar en la Embajada de México en Miami. Ante esto, Ricardo Cazares mencionó que él estuvo presente cuando José Joel y Marisol buscaron a su hermana por medio de mensajes y llamadas que nunca contestó. Por último, los presentadores de Venga la Alegría lamentaron que la revista Hola haya puesto a Sarita en la portada, pues según ellos, solo lo hizo para vender su revista. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir otras notificaciones.